Hola chicos aquí es YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez ¿Cómo crear la mano de la creación? Quizá no es muy conocido este objeto, pero este objeto es Pre-Harmouth Y te diré rápidamente lo que nos otorga esta mano Aumenta un 25% la velocidad de minería Aumenta la velocidad de colocación de bloques y paredes Aumenta en 3 el alcance de las herramientas y de la colocación de bloques Aumenta el rango de recogida de objetos Pinta y reviste automáticamente los objetos colocados Puedes pulsar la tecla hacia arriba para llegar un poquito más alto Empecemos con el crafteo Para empezar la escalerilla o taburete Que consigues abriendo cofres en la superficie O en cajas de madera de la pesca Parece no ser muy útil pero guárdalo, guárdalo El cincel antiguo lo puedes encontrar en cofres de arenisca del desierto subterráneo O en cajas de oasis y cajas espejismo Este es el que le mete la velocidad al picar El imán de tesoros Este lo encuentras en cofres de las sombras Los del inframundo pues O en cajas con cierre de obsidiana Que la consigues dentro de otra caja de pesca en la lava Ahora guarda estos 3 objetos y vamos por otro Aquí es donde nos metemos la mano al bolsillo Porque necesitamos hacer el paquete de artilugios de arquitecto Se crea con solamente 4 objetos La capa de ladrillo El agarre extendido El spray pintura Y el hormiguero portátil Todos son vendidos por el mercader ambulante Con un promedio de 10 de oro cada uno Y bueno como ya saben el mercader va y viene Viene y va Como el dinero Así que tener paciencia Pero cuando ya los tengas Los juntas en el taller de chapuzas Y tendrás esta vuelta del arquitecto Ahora Júntalo en el taller de chapuzas Con los 3 objetos anteriores Y obtendrás La mano de la creación Este crafteo fue bastante cortito De igual manera Espero que te haya servido Y comenta si no conocías este objeto tan útil Y está claro que no es el objeto definitivo de construcción Ya que le faltan añadir algunos objetos muy útiles del hard mode Pero eso no lo hace dejar de ser un muy buen objeto Aquí Tutomer Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!